Hola, ¿qué tal pequeños ponis? ¿Cómo están? Hoy toca un tutorial para My Little Pony, Pocket Ponies o ponis de bolsillo, como lo conocemos en español Y aquí Sony está vestida para la ocasión Alguien la dibujó en el formato Pocket Ponies y le quedó muy bonita Esta imagen la encontré en Debian Art escribiendo solamente la palabra Pocket Ponies Y ahí me apareció Bueno, el tutorial de hoy trata sobre descargar e instalar Pocket Ponies desde la Play Store Ya está instalado Porque no encontré un mod que funcionara Hay solamente para las versiones viejas pero no funcionan como uno esperaría que funcionen Prometen diamantes infinitos y no los hay Prometen a todos los personajes desbloqueados y no lo están Entonces esta es la mejor forma por ahora de obtener estos cofres legendarios Y diamantes infinitos La actualización es del 21 de julio del 2023 Y no he encontrado un mod para esta actualización Entonces lo haremos instalando el juego oficial desde Play Store Y luego parchándolo con Lucky Patcher No te olvides de dejarle 5 estrellas al desarrollador Y un comentario positivo Para animarlos a seguir sacando más actualizaciones y más contenido En esta actualización no se incluye nuevo contenido Solamente mejoras de bugs Mejoras secundarias le llaman ellos Y te dan las gracias por jugar Pero creo que el juego hasta el momento está completo Y esperemos que sigan sacando nuevo contenido Porque está muy entretenido y divertido el juego Yo nunca logré terminarlo pero Hasta donde jugué me ha gustado bastante el juego Bueno, una vez descargado el juego desde Play Store Te vas al enlace que dejaré en la descripción O en un comentario fijado Y ese enlace te llevará al canal de Telegram Este es el canal Y para poder acceder a él Tienes que tener una cuenta de Telegram No necesitas unirte Pero puede que te aparezca un mensaje Que dice que no puedes acceder a las descargas Hasta que te unas Busca aquí Ya sea que puedas darle aquí en el primer botón de descargar En la publicación de Magia con color O aquí en la publicación de Lucky Patcher Pronto añadiré más publicaciones para los otros juegos Le das a descargar Y te enviará a un nuevo grupo en donde están alojadas todas las APKs modificadas La que nos interesa por ahora es... Un momento, sacaré mi apuntador láser Esta, Lucky Patcher versión 10.9.1.APK La versión puede variar porque se irá actualizando según vea que sea necesario actualizarlo Entonces, le das a la flechita y comienza la descarga O también podrías darle aquí a los tres puntitos Y escogerá la opción que dice guardar en descargas Esto descargará el juego Y lo pondrá o hará una copia en la carpeta de descargas Para que lo encuentres más rápido y sea más cómoda la instalación, supongo Una vez esté ya el archivo en descargas Pulsa sobre él para instalarlo En este momento no haré un tutorial sobre cómo instalar Lucky Patcher Eso estará en los anteriores videos que puedes pasar a ver Por eso me pide aquí una actualización, pero es la misma versión Una vez instalado Lucky Patcher y abierto Escoge el juego o aplicación que vas a modificar En este caso es Pocket Ponies Si no lo encontraras al principio Porque las últimas aplicaciones se van poniendo arriba Lo último que instalas Le das en la lupa Y buscas Pocket Y te aparecerá en la lista Selecciona el juego Y luego dale aquí donde dice menú de parches Te aparece esta ventana Y escoge APK recompilado para la emulación in-app y LBL De fábrica te aparece marcada esta casilla de la segunda opción Deja la marcada y marca la primera Luego dale aquí abajo donde dice recompilar aplicación El proceso tarda bastante así que ten paciencia Pero una vez terminado te debería aparecer esta ventana Con al menos tres patrones correctos En este caso salen cuatro Con tres patrones correctos hay más del 50% de probabilidades de que el mod tenga éxitos Con cuatro es mucho más alta Dale aquí donde dice ir al archivo Pero por si algún motivo la ventana se cerrara O desapareciera O le das aquí en aceptar Puedes venir a esta parte de aquí de abajo A la derecha donde dice recompilar e instalar Ahí estará el archivo Selecciona Lukipatcher Selecciona Modify Y selecciona el nombre del juego o aplicación Pocket Ponies Luego selecciona el archivo que está ahí Y dale en desinstalar E instalar Es lo mismo que te aparecería si le das ir al archivo Ahora aquí te pregunta si quieres eliminar Pocket Ponies Eliminaría la versión oficial de Play Store Y la reemplazaría por la versión parchada de Lukipatcher El cuadro que dice respaldar datos y caché para la instalación Hace una copia del progreso del juego Pero solo está disponible para teléfonos con acceso root No importa si lo dejas marcado o lo desmarcas Luego le das en aceptar Te preguntarás si quieres desinstalar la versión de Play Store Le das a aceptar Y luego te preguntarás si quieres instalar la versión parchada También le das en instalar Terminando la instalación dale a abrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre olvido bajarle volumen Acepta los términos y condiciones Y mejor si los lees Y dale a Play Ahora escoge a tu personaje favorito Yo siempre escojo a estos cuatro Pero ahora me quedaré con Silverstream Este joven hipocampo Que pasó la mayor parte de su vida debajo del agua Mira al mundo terrestre Con un constante sentimiento de asombro y entusiasmo Descería ser así Le das a Play Para convertirte en el campeón de los bonis de bolsillo Deberás enfrentar a cada uno de los maestros bonis de bolsillo Pero primero deberás aprender lo básico Para que se habiliten las compras Es necesario jugar el tutorial Así que iré a jugarlo Y luego volvemos con el video ¡Ajá! Luego de haber terminado el tutorial Ya se puede acceder a las compras Toca en el diamante Y te enviará a la tienda Ahora Aquí te voy a hacer una pequeña advertencia Al realizar las compras Es posible que el juego se detenga Se cierre O presente un mal funcionamiento Si esto sucede Solamente tienes que cerrar el juego Y volver a abrirlo Y volver a realizar la compra Si es que no la hiciste O si ya tienes una buena cantidad de diamantes compradas No vuelvas a comprar más Y así el juego funcionará normalmente Entonces escoge la que dice 1500 diamantes Introduce los números que te indica Y en este cuadro De Lucky Patcher Solamente tienes que darle a aceptar No necesitas guardar la compra para restaurarla Y mucho menos auto-repetir la compra Con la configuración Aunque si le das aquí en auto-repetir la compra No te volverá a aparecer esta ventana Cuando compres diamantes Te voy a mostrar el ejemplo Le damos en aceptar Y bueno El juego se cerró Bueno Volvamos a intentarlo Esta vez ha funcionado Y dice Compra realizada Le das ok Y los diamantes Son entregados De nuevo Compra realizada con éxito Pero esta vez Los diamantes No han sido entregados Y el juego Ahora ya no responde Esto Esto pienso yo Es un mecanismo de defensa Que tiene el juego Antisaqueos Por eso es normal Que la aplicación Deje de funcionar Y solamente hay que volverla a abrir Bueno Ya he vuelto a abrir el juego Y lo intentaremos otra vez Como te digo Esto puede fallar Varias veces Solo al intentar comprar diamantes Pero si de milagro Obtienes los diamantes El juego te va a ir bien Antes la forma que yo encontraba para tener diamantes infinitos Era utilizando Game Guardian Pero en un dispositivo O en una aplicación de espacio virtual Que es compatible con Game Guardian Ahí sacaba muchos diamantes Pero comprendo que no todos puedan Tener esa facilidad De tener el dispositivo ruteado O de tener acceso a la aplicación Entonces esta es otra forma de Conseguir los diamantes infinitos Ya que los mods En realidad no funcionan Entonces Como puedes ver Por ratos funciona Por ratos no funciona Pero si o si Te entrega los diamantes Y esos diamantes Se quedan en la cuenta Por más que Se cierre el juego Ya no responde de nuevo La interfaz Pero creo que se soluciona Comprando una caja Pues 2500 diamantes Que compramos primero Siguen ahí Pero Los de la compra anterior No Y Vamos a seguir intentando Vamos a seguir bueno, de que funciona, funciona pero a veces da problemas y la aplicación se cierra o no te permite comprar ninguna caja tomaré esos 3000 que me dio y compraré las legendarias eso alcanzaría para 30 cajas legendarias así que vamos a ver que sale ¡Gaby! bueno, todavía seguimos en el tutorial quizás sea por eso el problema tal vez por eso esté fallando aunque no lo creo ¡Uh! Spike Retro ¡Yona! ¡Bowlder! de la colección de las mascotas Twilight Sparkle Subtle Razer DJ Funtry Applejack Retro Diabandos de la colección Retro DJ Funtry de nuevo Silver Stream bueno, podría seguir comprando y comprando las legendarias porque puedo comprarlas hasta 30 veces pero también hay que probar las ultra raras a ver, que aparece ¡Uh! La princesa Luna Filipe Second Filipe Second Filipe Second ya van dos de la colección Power Ponies ya van dos de la colección Power Ponies mascotas mascotas y así sucesivamente y así sucesivamente ir comprando todas las cajas y sigue intentando comprar más diamantes pero si la aplicación pero si la aplicación se volviera a cerrar no te desanimes solo vuelve a intentarlo pues se volvió a cerrar pues se volvió a cerrar sin embargo vamos a ver si podemos probar a una de las de las figuritas que hemos conseguido increíble que Silver Stream tenga el mismo tamaño que Shining Armor si Shining Armor es un guardia real es un stallion bastante grande y Silver Stream le alcanza el tamaño este desafío requiere un poni de bolsillo con el mismo color ¡Ah! 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 Bueno, no hemos conseguido muchos el color de la base de un poni representa su tipo de especialidad este es rojo, es decir que su especialidad es el poder todo para cambiar de poli de bolsillo recuerda que cada uno tiene una habilidad especial única ¡Ah! 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 vaya, 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 vaya miren que poderoso es el pequeño Spike esto me parece una ventaja injusta el empezar con legendarios qué buen efecto a ver qué hace Staddle Rager bueno, no hubo oportunidad para probar su poder pero como pueden observar los personajes conseguidos funcionan muy bien para volver rápidamente a la pantalla de la colección de ponis en cualquier momento bien vamos a intentar comprar una vez más esta vez marcaremos aquí auto repetir compras con la configuración actual esto lo que hace es cada vez que quieras comprar ya no te aparecerá esta ventana directamente saltará la compra pero a veces no es beneficioso esto pero vamos a intentarlo en esta ocasión ahí está y esta vez podemos movernos otra vez Pon3 otra vez Pon3 por favor y o por favor Bueno, se volvió a aterrar Yo les aconsejaría que si la compra tiene éxito Luego de eso salieran del juego de forma manual Cerrándolo Pero a veces el juego se queda ahí en segundo plano Sin cerrarse y al momento de volver a abrirlo Te muestran el último punto en donde estabas Así que ciérralo con el... O sea, primero dale cerrar manualmente así Le das OK Luego te va hasta el administrador de tareas Y lo cierras desde la ventana Y después de eso vuelves a abrir el juego Y te irá normalmente de nuevo En resumen Vienes Realizas la compra Ahorita está activada la compra automática Así que no... No aparecerá la ventana Oh, qué pena Se volvió a cerrar el juego Bueno, para hacer que vuelva a aparecer la ventanita de compra Te vas al Lucky Patcher Seleccionas el juego Te vas aquí a donde dice... Un momentito el apuntador láser Herramientas En herramientas escoges eliminar las compras guardadas seleccionadas Y ahí te aparece una opción Dice Repetición automática de las compras Le das Eliminar Luego tocas en cualquier lugar y desaparece la ventanita Y vuelves a abrir el juego Y entonces te volverá a aparecer la ventana De compras Bueno, eso será todo en este tutorial Medio tutorial diría yo Porque Este método funciona a medias Si te funciona bien Me alegro muchísimo Pero podría darte también esos problemas al momento de comprar De que el juego se cierra Pero de que Como puedes observar Hay diamantes Y hay monedas También conservar los personajes que compraste Y puedes seguir comprando más mientras tengas diamantes Pero conseguir diamantes es un poquito más complicado Y como puedes ver Vuelve a aparecer la ventana de comprar Si el juego no se cierra Hemos tenido éxito Y los diamantes son entregados Ahora solamente Vuelve atrás Bueno, el juego se cerró solito Acabaremos aquí el tutorial Antes de que me desespere Entonces si te ha gustado Dale manito arriba Y comenta Si no te ha gustado Dale manito abajo Y también comenta Porque no te gustó E ir mejorando con cada video Comparte el video Para que más personas puedan saber Como obtener diamantes ilimitados En My Little Pony Ponies de bolsillo Y también suscríbete Si aún no lo has hecho Y activa la campanita Para recibir las notificaciones Sobre otros videos De los otros juegos de My Little Pony Eso será todo por hoy Gracias por ver el video Adiós